Decolamos con el F-4 Phantom. Durante un cuarto de siglo el F-4 se mantuvo como un fenómeno. Durante años fue el patrón con el que se juzgaban los demás bombarderos. En los cielos del sudeste asiático, demostró su desempeño en combates aire a aire, bombardeo y reconocimiento, impulsando a este pájaro poderoso a los anales de la historia de la aviación. Hoy, más de 30 años después de su presentación, el F-4 aún está en servicio en las fuerzas aéreas de varios países. Hoy volaremos alto con el F-4 Phantom en... Alas. En mayo de 1978, el Phantom II número 5000, pintado en colores para la celebración, se prepara para el despegue. Pronto, el festivo trabajo de pintura desaparecerá bajo el camuflaje de la Fuerza Aérea de Turquía. Pero volando bajo sobre San Luis, los colores brillantes del avión no pueden menos que llamar la atención. En los controles está Bob Little, quien llevó el primero de ellos al aire en su primer vuelo hace 20 años. Pocos días antes, el 24 de mayo de 1978, los involucrados con la evolución del Phantom se habían reunido para admirar el avión homenajeado cuando se presentaba al público por primera vez. Un producto del famoso equipo de diseño de McDonald, el F-4 Phantom II, representa la mayor alianza occidental para la historia de los bombarderos de la posguerra. Y era un avión muy cercano a muchos de los corazones de los aquí reunidos. Pero, sin duda, el Phantom II significaba aún más para este hombre, porque él es James McDonald, Mr. Mac, bajo cuyo liderazgo la compañía inició hace 40 años el camino hacia el éxito. En 1943, McDonald Aviation era sólo un subcontratista que proveía partes y ensamblaba aviones para otros, cuando la Fuerza Aérea Norteamericana le solicitó diseñar su primer bombardero para portaaviones impulsado por turbina. McDonald aprovechó la oportunidad y produjo un avión cuya forma era revolucionaria para la época y que influenciaría la producción aeronáutica en los años por venir. La Fuerza Aérea Norteamericana contenía características que eran casi firmas de los aviones McDonald, de no poca importancia, eran sus motores duales. Para la época, dos motores eran casi una necesidad absoluta, debido a la poca confiabilidad de las primeras turbinas. Como dijo Mr. Mac, es más probable que dos motores traigan de regreso a los chicos a casa. En este color oscuro, las líneas suaves sugieren fácilmente el nombre Phantom. El primero de los famosos bombarderos fantasmas de St. Louis había llegado. Pero, los primeros Phantom, al igual que otros aviones jet norteamericanos, no entrarían en servicio en la Segunda Guerra Mundial, porque llegaron tarde. Sin embargo, se construyeron 60 prototipos del Phantom, que tuvieron la distinción de ser los primeros aviones jet norteamericanos en ser utilizados con éxito en portaaviones. El prototipo, que fue el único avión terminado antes del día D, también obtuvo la distinción de ser el avión de la Fuerza Naval más rápido de la Segunda Guerra. El diseño básico del Phantom era tan consistente, que necesitaba sólo refinamientos, y motores considerablemente más poderosos, para que tomara la forma del F-2 Banshee de McDonald's. Este último no sólo tenía éxito como avión, sino comercialmente. En pocos años se manufacturaron cerca de 900, y muchos estuvieron en servicio activo en Corea. Con pedidos tan grandes, McDonald's se convirtió en líder de la nueva era de la aviación jet. Para mantener esa reputación y las ventajas competitivas de la compañía, hubo que desarrollar un nuevo diseño. El siguiente paso importante en la aviación fue la adopción del ala de barrido. Con este nuevo principio, McDonald's impulsó el F-3 Demon. El Demon fue el único monomotor que salió de McDonald's, y aunque era un buen diseño, nunca demostró su anunciado desempeño, debido principalmente a la falla en dar la fuerza especificada. Sólo podía alcanzar velocidades supersónicas en picadas llanas. Ahora lo traigo de la primera vez en el aerolaret. No, 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 no. El otro día de la mañana de la mañana. El otro día de la mañana tiene un New York. Opa, mira. Ya, ya, ya. No, 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 no. A comienzos de los años 50, Chance Boat, uno de los competidores de McDonnell, ofreció un bombardero naval supersónico bajo la forma del Crusader. Para contrarrestar el desafío de Chance Boat, McDonnell propuso un demo más avanzado y desarrolló varios conceptos que contenían su premisa original, de que dos motores eran mejor que uno, pero al final la fuerza naval escogió el Crusader. McDonnell había retomado algunas de las características del Demon y las sometió a un proceso avanzado de refinamiento. Al final, llegaron al plan que se conoce ahora como el clásico Phantom II. Las alas siempre han sido de particular interés. Con las superficies exteriores elevadas, contrarrestadas por la superficie inclinada de la sección de la cola, esta era una forma distintiva y una que sería reconocida por muchos años en el futuro. A pesar de su falta de éxito, McDonnell persistió en el diseño y obtuvo un pedido pequeño. Frecuentemente se ha especulado que este trabajo le fue dado a la compañía para asegurar que el equipo de McDonnell permaneciera intacto como un valioso recurso de defensa. Este es un modelo en madera del Phantom II, como se mostró por primera vez a la fuerza naval. Con el proyecto aprobado, se llamó al avión F-4H-1 y salió por primera vez de la fábrica el 8 de mayo de 1958 y se le dio el nombre de su primer predecesor, el Phantom. Dos semanas más tarde, el 27 de mayo, Bob Little llevaría el primer avión para su primer vuelo. El vuelo tuvo incidentes, como una falla en el sistema hidráulico y se abandonó sin intentar proceder con la velocidad supersónica como se esperaba originalmente. El vuelo siguiente se canceló por la misma razón, pero en el tercer intento las cosas fueron más suaves y se hizo aparente el potencial de este magnífico avión. Luego de sus primeros vuelos exitosos, se hizo famoso el decir, esta vez tenemos un ganador. En 1960, los F-4 entraron en servicio con la fuerza naval norteamericana y comenzaba el periodo de prueba a medida que el personal naval se acostumbraba al nuevo avión, demostrando con su trabajo lo peligroso, difícil y tensionante del proceso de aterrizar y decolar de un portaaviones. Los pilotos pronto llegaron a las mismas conclusiones de los pilotos de prueba de McDonnell y comenzaba la era de la afinidad entre el avión y el servicio. Un poco antes nadie quería el nuevo bombardero, pero en 1961 otros ojos estudiaban especulativamente el soberbio desempeño del nuevo avión de la Fuerza Naval. A su vez, la Fuerza Aérea Norteamericana consideraba a su Delta Dar como su interceptor más valioso. Aunque la Fuerza Aérea se había negado tradicionalmente a comprar aviones de la Fuerza Naval, el desempeño del Phantom no podía pasarse por alto, particularmente cuando los logros se realizaban con el mejor activo para el combate, el segundo miembro de la tripulación. Fuerza Aérea Norteamericana Rápidamente se organizó una oportunidad para comparar los dos aviones y los resultados fueron concluyentes. La Fuerza Aérea Norteamericana simplemente tenía que adquirir el avión de McDonnell y lo ordenó como un arma regular de ataque para las unidades del Comando Aéreo Táctico. Las modificaciones para las versiones de la Fuerza Naval y la Fuerza Aérea no fueron grandes y la producción de la Fuerza Aérea procedía rápidamente. Eso también era cierto para la programación de unas pruebas. Los F-4 Phantom de la Fuerza Naval fueron los primeros en servir en Vietnam, donde escoltaron a los aviones de ataque A-6 y A-7, además de cumplir su papel como flota de defensa y protección para los portaaviones. controlados desde portaaviones o radares aéreos, los F-4 protegían a barcos y aviones de la Fuerza Naval. 2-0, 2-0. Víctor y cinco, este es Perfil, Vector 0, 3, 0 Este es Víctor y cinco, correcto, Vector 0, 3, 0, correcto Víctor y cinco, este es Perfil, Vogue, 1, 0, 0, 4, 5, fuera Este es Víctor y cinco, contacto, 1, 0, izquierda, 5, 3, fuera Comprendido, Víctor y cinco, así es Dirección, 2, 3, 0, indicando, 1, 3, 1, 6, fuera Este es Víctor y cinco, disparando Perfil, este es Víctor y cinco, fuera Correcto Estos aviones son del escuadrón Jolly Roger Que vio mucha acción en Vietnam Pero el as de todos los tiempos en el conflicto del sudeste asiático Desde el BF-96 fue Randy Cunningham Aquí a la derecha de su amigo Willie Driscoll Cunningham alcanzaría la marca de no menos de 38 muertes enemigas Los norvietnamitas utilizaban aviones soviéticos Más ligeros que los F-4 Pero aunque eso les daba mayor maniobrabilidad Eran menos sofisticados Los últimos F-4 se vieron acondicionados con un ojo mágico Para incrementar la capacidad de respuesta Incluso sin eso, la combinación de alta velocidad Tecnología avanzada de radar Y el beneficio de un segundo hombre Demostró ser la combinación ganadora en muchos de los encuentros Y el beneficio de un segundo hombre Y el beneficio de un segundo hombre Y el beneficio de un segundo hombre No todos los MiG serían derribados por la fuerza naval. También se desplegaron F-4 de la Fuerza Aérea Vietnam y el modelo de St. Louis comenzaba un nuevo éxito en Asia. El as de la Fuerza Aérea fue el Teniente Steve Ritchie. Él, como su contraparte de la Fuerza Naval, puede atestiguar sobre las proezas del Phantom para lidiar con el peso liviano de los MiG. Aunque Robin Owls nunca alcanzó su quinto MiG, fue uno de los pilotos más singulares y respetados. Aquí lo vemos aterrizando luego de su tercer MiG. Owls tuvo una carrera extremadamente exitosa en la Segunda Guerra, con no menos de 24 aviones alemanes en sus créditos. La experiencia que trajo a Vietnam en equipo con el poderoso F-4 debió ser un activo importante para la Fuerza Aérea. Muchas de las pérdidas rusas eran por misiles, bien los Sidewinder, de corto alcance, o los Sparrow, de medio y largo, que vemos aquí. El misil permanecía quieto debajo del F-4 para ser soltado justo antes de disparar. Misiles de tal sofisticación tendían a mantener lejos a los aviones enemigos. El primer papel de los Phantom fue el de mantener alejados a los intrusos, pero no estaban equipados con un cañón interno. Esto que vemos cargar laboriosamente es una improvisación. Un cañón Volcan de 20 milímetros, montado en su podio, que daba al cañón su capacidad, con la ventaja adicional de ser fácil de montar y desmontar. Usualmente estos podios se llevaban debajo del fuselaje. Sin embargo, era posible montar hasta tres utilizando los puntos de las alas. Esto daba al Phantom un poder de fuego sorprendente. Los cañones podían disparar 6.000 balas por minuto, pero en una configuración que carecía de precisión, y no eran adecuados para el combate con los MiG. La adición de cañones al Phantom era algo por lo que los pilotos habían estado presionando. Pero solo hasta el modelo E-36 se añadió finalmente un cañón interno. A pesar del desencanto de la fuerza aérea frente a las esperanzas de que cañones externos serían la defensa contra los MiG, los encontraron útiles para ametrallamiento, donde su falta de precisión era menos crítica. ¡Suscríbete al canal! El avión, que había empezado operaciones como bombardero defensivo de la Fuerza Naval, calladamente se iba tomando todo el campo de batalla en Vietnam. Asumió una serie de papeles y era una visión crecientemente reconocible y bienvenida para las fuerzas en tierra. El enorme poder de peso del gigante de McDonnell era tal, que en caso de apoyo cercano podía desplegar armamento de una variedad para llenar virtualmente cada necesidad. Aquí, los primeros modelos C, la configuración inicial para la Fuerza Aérea, se prepara para una misión sobre tierra, con una carga de cohetes y bombas más pesada que la que cargaba el B-17, el bombardero pesado de la Segunda Guerra. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.